Mañana sábado la Ruta Maya abre sus puertas para un espectáculo muy especial. Se trata de Con Minguito en el Corazón, donde se presentará Juan Solórzano y el Grupo Macuá. Y para conversar sobre este evento se encuentra con nosotros Juan Solórzano en persona. Juan, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Rato de no verte. Así es, te nos habías perdido. Vos andabas de vago. Te trajo de vuelta a Santo Domingo. Así es, a todos nos trae, todos lo traemos en el corazón también. Apartando el hecho de que vivís en Managua, ¿tenés alguna conexión particular con Santo Domingo? Nací el 4 de agosto, el mero día de Santo Domingo. Y mi abuelita, cuando yo estaba naciendo, me puso Juan José. José porque ella era devota de San José. Todos los 19 de marzo ella iba a dar comida a los privados de libertad. Y nací el mero día de Santo Domingo. Entonces soy Juan José Domingo. Además de eso, mi mamá, ya cuando tenía unos 15 años más o menos, yo era un vago terrible, terrible. Era, el tiempo pasado. Sigo siéndolo. Entonces le digo a Santo Domingo, si vos me lo curás de este mal, de la vagancia, yo te prometo que voy a venir. Entonces yo soy hijo de Santo Domingo. Está bien, y tenés tres santos en el año. Absolutamente. Tres oportunidades para felicitarte. Para que me regalen. Para que te regalen. San Juan, San José y Santo Domingo. Contame, ¿cuál es el repertorio especial para este espectáculo? ¿Qué traes de nuevo? Bueno, vamos a seguir recalcando en el sonica. Yo siempre soy un insistente en que la música nicaragüense siempre debe prevalecer en nuestro país, porque eso nos da identidad y eso nos da fuerza como pueblo. Y conociéndonos podemos llegar mucho más largo, ¿no? Vamos a tener mis canciones también y vamos a hacer un homenaje a Guillermo Anderson, que es el centroamericano más conocido a nivel mundial. Vamos a hacer Por Esa Negra, vamos a hacer canciones de Camilo Zapata, vamos a hacer canciones de Arvin Krieger. Y hay una deuda que yo tengo con la gente con el concierto anterior, en que no canté muchas canciones pícaras. Entonces, ese día vamos a hacer San Pedro, vamos a hacer canciones... No, no, está San Pedro sentado en el sol, con el calzón roto y de fuera... A la gente le encanta la música pícara. Entonces, vamos a estar ese día, mañana, vamos a estar con los Macuá, va a estar Aide Palacios, también una representación del ballet folclórico Aide Palacios, va a estar el grupo Macuá, que es Edwin Rayo, Miguel Ángel Oviedo, Cristófer Arauz, va a estar también dos cantautoras, que es Secha Ubau, que creo que la conoces. Sí, de hecho ella vino a presentar su videoclip acá hace un par de meses. Exactamente, ya estamos grabando el disco, hay que apoyar a las cantautoras, y hay que hacer sonica siempre. Y va a estar también Jimena González, también que es otra cantautora, que hace un lanzamiento, de modo que la casa va a estar llena. ¿Vos tuviste chance de alternar con Guillermo Anderson durante sus giras a Nicaragua? En el 2013 o 14, si mal no recuerdo, en Ruta Maya, nosotros siempre tenemos una mancuerna con la Ruta Maya, desde Luis Méndez, con doña Miriam Quintana, cuando yo llegué hace 20 años, con una guitarrita ahí, a pedir que me dieran un espacio para expresarme, porque este es mi idioma, hasta Donald con Cristina Horneky, alemana, radicada en Nicaragua. Que ya es, que ya es. Que ya es nicaragüense. Ya es más nicaragüense que hubo yo. Ya absolutamente. Nakatamal, como es diario Nakatamal. Entonces, tenemos un vínculo y trajimos a Guillermo Anderson y tocamos con él, con los Macuá, y él es una persona. Luego tuve viajes con él a Honduras y por muchos años estuvimos conversando. Yo tuve la oportunidad de conocerlo bien de cerca. Era mi amigo y platicábamos casi siempre. De modo que sus canciones también hablan de la naturaleza, el amor mezclado con la naturaleza, la música centroamericana, Centroamérica era su patio para venir a cantar, eso decía. Este es mi patio, me decía. Yo salgo de mi Honduras y me voy en bus. Era un hombre tan conocido y tan grande en el mundo y decidía irse en bus para no perder el contacto con la gente y además el contacto con la naturaleza. Entonces sus canciones eran un reflejo de lo que él viajaba, de lo que veía. Bueno, va a tener su merecido homenaje en este concierto. ¿Va a ser mañana en Ruta Maya a partir de qué hora? A partir de las 9 de la noche. A partir de las 9 de la noche. ¿Y la gente puede reservar mesa porque usualmente se llena rápido? Sí, ahí alcanzan alrededor de 200 personas, 250 personas. Entonces hay que reservar mesa. Mañana es un espectáculo y tenemos rato. Creo yo que este es el último concierto que voy a hacer. Sí, porque hoy el 14 me voy fuera del país y voy a estar un mes fuera y después vuelvo hasta en noviembre. ¿Vas a hacer una gira? Vamos para Europa. ¿Vas para Europa? Vamos para Europa. Bueno, mucha suerte en esta gira, Juan. Y vamos a aprovechar para darle a nuestros televidentes una probadita de lo que podrán escuchar en vivo en la Ruta Maya, que siempre es mejor que lo vean en vivo. Así es. Pero para que se den una idea de qué nos vas a cantar. Vamos a hacer la canción de las más hermosas de Otto de la Rocha. Una canción que habla de Managua. Managua, linda Managua. Para ustedes. Juan Solorzano, ya saben entonces, el espectáculo con Minguito en el corazón tendrá lugar mañana en la Ruta Maya a partir de las 9 de la noche. Así que llamen ya para reservar sus lugares. Y los dejamos con Managua, linda Managua. Managua, linda Managua, india bonita y serrana, con olor a trigo nuevo, estrenando caite y estrenando en agua, con tu carita pintada, muchachota asiada, mi linda Managua. De trenzas muy orgullosa, vas estrenando peinetas, india graciosa y coqueta, chaval alcahueta de mis ilusiones. Con el temblor de tu blusa has descontrolado muchos corazones. ¡Cantemos! Managua, linda Managua, india valiente y graciosa, como una flor olorosa, como la lluvia y el sol. Tus pechos son dos volcanes que al despertar la mañana revientan como las flores. Managua, linda Managua. Managua, linda Managua, tinajita pinolera, quiero apagar mi impaciencia, perder la inocencia tomando de tu agua, quiero beber gota a gota tus lágrimas duras, mi linda Cipolla. Managua, grande es tu valle, el que te da la elegancia y que te da la importancia, pa' que tus caderas se muevan con ritmo, chaval o la bullanguera, negra timbalera, mi linda Managua. Managua, linda Managua, india valiente y graciosa, como una flor olorosa, como la lluvia y el sol. Tus pechos son dos volcanes que al despertar la mañana revientan como las flores. Managua, linda Managua, Managua, linda Managua, Managua, linda Managua, Managua, linda Managua, Managua, linda Managua. Managua, linda 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 Man